La ciudad de Piedras Negras, Coahuila, se vestía de gala, ya que tendríamos un encuentro para recordar. No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, y este terreno de juego se convertía en un coliseo romano, ya que se enfrentaban real alcohólicos contra Croc 1, por la máxima presea de la elite league de aquella ciudad fronteriza. Este video fue cubierto por nuestro corresponsal allá en Piedras Negras, Coahuila, de nuestra página hermana Global Vision MX1. Si quieres que grabemos uno de tus partidos y sea publicado en nuestras páginas, ponte en contacto con ellos o mándanos a nosotros un mensaje vía inbox. La gente ya estaba llegando al estadio y se preparaban para ver la gran final. Los equipos ya entraban al terreno de juego y pocos minutos faltaban para que esta justa se pudiera llevar a cabo. El trofeo ya hacía acto de presencia pues era el protagonista de la noche. Ya arrancábamos con el protocolo de inicio del torneo. Los 22 elementos de los finalistas entraban a la cancha y se chocaban las manos. Posteriormente se revisaba que todo estuviera en orden y se lanzaba la moneda para definir el saque inicial. Y de esta manera arrancábamos con este duelo de titanes. Los primeros en mover las redondas son los de Real Alcohólicos, pero la croc impedía el paso robando el esférico. Adelantan el juego, pero la jugada ya no podía continuar pues el colegiado marcaba fuera de lugar y esto ya no valía. La croc nuevamente moviendo el esférico, levanta la mirada y busca por el extremo de la cancha. La defensa llegaba para estorbar, pero si quitaba la marca doble, disparo que es bloqueado. Jesús Luna buscaba el rebote, le cede a su compañero. Cañonazo a portería, pero el guardameta retenía la pelota con facilidad. Tiro de esquina para Real Alcohólicos, servicio alto que la defensa logra cabecear. Y los que visten la de corona vuelven a intentarlo una ofensiva, pero la presión rival es buena. Y al final terminaban dando un disparo con más pena que gloria. Se venía un tiro libre a favor de los de blanco, patada potente que, ah no, bueno, la mandaba a tu Marnis, pero... Y los que gozan del pisto con otro tiro de esquina, servicio al área chica, Rodríguez con el rechace. Y Rosas la quiere sacar, pero le pega con la mollera y casi terminaba metiéndola en su propia portería. Rápidamente comenzábamos con las acciones de los próximos 45 minutos. Jesús recepciona la pelota, intenta el pullazo desde ahí, pero la defensa intentaba bloquear. Y Garza aprovecha el error mandando el centro cruzado. Pero ¿qué hiciste José? Si le vas a pegar ahí, mejor traigan al aguador. Nacho desde el fondo con el contraataque y a velocidad buscaba abrir el espacio. Servicio que está habilitado y José recepciona incómodo. La presión es buena y da el chanclazo como puede, pero daba justo en el palo. Ignacio no alcanzaba a puntear el balón para meter la esférica. Real Alcohólicos por carril derecho. El cambio de juego y el chango comienza a tejer la jugada con el Dani. Devuelve por arriba el zapatazo que parece centro. Pero los que visten de latón tampoco querían meter su gol. Los de Corona intentaban tejer la jugada a tres cuartos de cancha. Este es bueno y se quita la doble marca. Adelanta por el extremo izquierdo. La recepción es buena y busca mandar el centro, pero la defensa bajaba a hacer su chamba y cortaba todas las intenciones del ataque. Como el marcador ya no podía definirse en tiempo regular, había que irnos a los tiempos extra. Real Alcohólicos son quienes mueven primero. Se filtra entre el pasillo rival. Adelantó con su compañero. Se acomoda y el disparo que casi le tira la torta a un niño. La tejida vía en el conjunto de Alcohólicos. Hernández con el tiro libre a favor. La pelota vuela alto. Y el guardameta salió con dos puños rechazando el veneno. La gente no se entendía, pero la croc salía jugando. Buscan el lateral, pero terminaban regalando el esférico. Los verdaderamente borrachos comienzan a tejer la jugada. El chango en buena posición. Manda el servicio defectuoso que llega a las manos del portero. Segundo tiempo extra. Y si no se define aquí, esto se tendría que arreglar en tanda de penales. Nuevamente los de Real son quienes mueven primero. Tiro libre que va directo a puerta para probar suerte. Pero el guardabayas no soltaba la pelota y no regalaba para el contrarremate. Alexander propone una para la croc. Zapatazo bloqueado por los blancos. Pero el mismo jugador impedía el acceso. Levantaba la mano para detener el juego. Y quedaba tendido en el césped. Y continuaban las incidencias. Nacho aprovechaba la ventaja a su favor. E intentaba causar peligro. Pero la croc hace el cambio de juego. Recepcionan e intentan adelantar. Pero la muralla defensiva no daba paso. Un mal rebote. Y los del Manchester recuperaban la posesión. Cañonazo a portería. Y la saga defensiva nuevamente se hacía notar. Evitando que se propagara el veneno. Ahora sí, el colegiado se tomaba su tiempo. Para checar al jugador de Real Alcohólicos. E insólito y deportivamente. El rival le estaba dando ayuda. Al contrario. La croc con un saque de manos. Toma demasiado vuelo para llegar a zona ofensiva. El cabezazo para rechazar. Pero se la intentan acomodar. Media vuelta y el derechazo que se iba paseando al boulevard. Luego los del uniforme cervecero perdían la pelota. Jesús Luna corre para generar peligro. Adelanta con Rodríguez. Quien da el punterazo. Y de esta manera la croc ponía el marcador a su favor. Faltando escasos minutos para terminar el encuentro. Se mete el recorte hacia adentro. Maciones todavía. Pelota filtrada. Y se acaba. Y los de la ventaja. Seguían proponiendo una más. Casas recorriendo el lindero de la cancha. La doble presión del rival hace su chamba. Y le impiden centrar. Lo arrinconan. Y es un saque de manos a favor de la croc. Tiro libre para empatar el marcador. Pelotazo que le cae a la defensa de la croc. Despeja en el juego. Pero el árbitro ya nos regalaba más tiempo. Y así es señores. Teníamos al campeón de la Elite League. Como debe de ser la premiación para los jugadores de Real Alcohólicos. Por haber obtenido el segundo lugar. Asimismo la merecida recompensa para los jugadores de la croc. Por haber alcanzado el premio mayor del torneo de la Elite League en Piedras Negras. Y así concluimos con este video. Recordándoles que sigan a Global Vision MX1. Nuestra página hermana allá en Piedras Negras. Si quieres que Render TV grave y publique alguno de tus partidos. Ponte en contacto con ellos. O mándanos a nosotros un mensaje vía inbox. ¡Suscríbete al canal!